El evento es el Congreso Nacional de Folclore Argentino, que se hace en Arroyito. Esta es la segunda edición. Vamos a traer profesores muy nombrados. Vamos a tener una cita vía Zoom con Héctor Arico. Vamos a traer a los ganadores del precoz Kindle 2023. Ana Abel Acequera y Emiliano Schneider. Y vamos a tener al profesor Pablo Mentil, también dando una charla. Se va a hacer en el Teatrillo Municipal. El horario de comienzo es a las 10 de la mañana. Se va a dictar el seminario todo el día, hasta las 6 y media de la tarde aproximadamente. Y pueden participar quienes estén en el ámbito del folclore, interesados, sin límite de edad. Esta pareja ganadora de precoz Kindle viene. Ellos traen chamamé y ragido doble. Y bueno, la verdad que en esta zona no se baila mucho esa danza. Así que estamos todos ahí como que... Con expectativas. Con expectativas, sí, sí, muchas expectativas. La verdad que estamos muy agradecidos porque la gente ha respondido. Este es el segundo año y tenemos una gran convocatoria de gente de la zona, de muchísimos lados de afuera, Santa Fe, Santiago del Estero. Tenemos gente que nos viene a adelantar con su presencia. Y bueno, la verdad que es un lujo para nosotros que esté el profe Aricó. Si bien no está presencialmente, pero es a través de Zoom. Y qué placer para nosotros tener ahora a los ganadores de precoz Kindle este año en nuestra ciudad. Que la verdad no sé cuándo tendremos el lujo de volver a traerlo. Estos invitados, recordamos, no hay límite de edad. Y también, si recién estás comenzando con esto de folclore, tengas mucho conocimiento o poco, lo mismo podés llegarte, que el lugar está abierto para que todos lo tomemos y todos lo aprendamos.